... Buenas tardes, saludos jueves 3 de octubre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos contándoles que el PSOE ha convocado un pleno extraordinario en el ayuntamiento para analizar la situación actual de la sanidad malagueña. Pedirá explicaciones ante la inacción del gobierno de Moreno Bonilla que se traduce en 200.000 malagueños en lista de espera quirúrgica y paraespecialista. El Partido Popular debe de romper con los especuladores. En el pasado pleno el equipo de gobierno reconoció que Málaga era una ciudad tensionada pero esto es una declaración hueca, es una declaración vacía si no se acompaña de la puesta en marcha del reconocimiento como a zonas tensionadas que permitiría, en primer lugar, limitar el precio de la vivienda en alquiler. En segundo lugar, aplicar un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías de manera que incentivaría que esas más de 16.000 viviendas vacías que hay en Málaga se pusieran en el mercado del alquiler. Los socialistas convocan esta sesión monográfica alertados por la falta de plantilla que se traduce en centros de salud a medio gas con demoras de 15 días para la atención primaria o meses de espera para cirugía o el especialista. Actualmente existen 200.000 malagueños en lista de espera. Nos vemos obligados a convocar este pleno para que podamos debatir con el alcalde a través de una comparecencia que hemos presentado que explique que ante la peor situación que está sufriendo la ciudad en manera sanitaria, qué es lo que está haciendo como alcalde de la ciudad de Málaga. Si está defendiendo los intereses de los malagueños o de las malagueñas o lo que está haciendo es simplemente convertirse en una persona sumisa ante los intereses del Partido Popular y de Juanma Moreno Bonilla. Para el PSOE, Francisco Dondela Torre debe interpelar a Moreno Bonilla y exigir incumplimientos como el déficit de profesionales, el cierre del Hospital Pascual o el año y medio de retraso en el inicio de las obras del tercer hospital. Ante esta situación queremos exigir que el Ayuntamiento de Málaga tome en consideración y le pida al presidente de la Junta de Andalucía que explique los motivos que han llevado a que no se inicie la obra del tercer hospital. También se ha referido a que un juzgado de Sevilla ha abierto diligencias por el posible fraude de contratos fraccionados en el SAS durante la pandemia, denunciado por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía. Para el PSOE, estas adjudicaciones a dedo podrían derivar en presuntos delitos de malversación y prevaricación, que según el PSOE, no solo salpica a Andalucía, también a la Comunidad de Madrid y a Galicia. Exigimos que se dé toda la información de por qué se han manipulado hasta 738 millones de euros en contratos del Servicio Andaluz de Salud. 300 millones de euros que se han denunciado y que se han admitido a trámite por el juzgado número 13 de Sevilla por el procedimiento y otros 458 millones de euros relativos a contratos menores fraccionados. Ante este presunto escándalo, la consejera Rocío Hernández ha insistido en negar que se produjera un fraude de ley por el procedimiento de emergencia durante la pandemia de COVID. El mes de octubre ha traído el fin del IVA al 0% para el aceite y alimentos básicos que ahora tributan al 2%. El Partido Popular ha pedido al Gobierno que ante el empobrecimiento de las familias vuelva a eliminarlo. Así lo pide el vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde. La medida, adoptada por el Gobierno de España, de situar el IVA en el 0% en los alimentos básicos, es decir, pan, huevos, verduras, fruta y en el aceite de oliva, se eliminó con la entrada de octubre. Y el tipo sube al 2% desde el día 1 de este mes hasta el próximo 31 de diciembre. Tras esta fecha se situará en el 4%, el IVA superreducido. El PP solicita que vuelva al 0% ante el empobrecimiento de las familias por la inflación. Nosotros hemos planteado abiertamente que el IVA de la carne y el pescado debe reducirse. Es más, hay una propuesta del Partido Popular en el Congreso que fue votada a pesar del Gobierno, a pesar del Partido Socialista, y que sin embargo el Gobierno no ha querido hacer suya. Eso en primer lugar. Los alimentos básicos deben seguir al 0% en lo que a IVA se refiere. Es decir, hay que retrotraer ese 2% que se ha subido ahora y en ningún caso volver a subir, como pretende el Gobierno de España el 1 de enero, al 4%. Los populares han pedido a Pedro Sánchez que limite el récord de recaudación de impuestos de su Gobierno en la provincia y proteja a las familias no cobrando impuestos a la cesta básica de alimentos. Promete en una batería de iniciativas a este fin y en materia fiscal. Tenemos que defender la mejoría en la situación fiscal bajando impuestos que graban directamente a los tramos de IRPF, los más bajos, para que las familias más vulnerables puedan defenderse, las clases medias también. Para el PP, el Gobierno está más preocupado en mantener la silla, como demuestra a su juicio el cupo catalán, que en favorecer la vida de las clases trabajadoras. Vox propone un plan integral para evitar la crisis de vivienda en Málaga frente a la indiferencia, dice, de Partido Popular y Partido Socialista. Aboga por liberar el suelo, reducir burocracia y apostar por la vivienda social. El diputado nacional de Vox, Carlos Hernández Quero, acompañado por la diputada nacional, Patricia Rueda, ha expresado en Málaga su preocupación por las crecientes dificultades que enfrentan los malagueños y malagueñas, en especial los más jóvenes, para acceder a una vivienda digna. Afirman que el bipartidismo mira hacia otro lado ante la emergencia habitacional y han convertido a España en una nación de precarios, dinamitando el país de pequeños propietarios. Vox propone un plan integral de vivienda que no obligue a los malagueños a buscar inmueble en otro municipio con vías mal comunicadas o a compartir piso. Podríamos empezar, en primer lugar, liberando suelo y restando burocracia para que sea mucho más fácil construir, pero no para construir al tuntún, sino construir para que podamos recuperar ese país de pequeños propietarios, de familias pequeñas propietarias que tuvimos en el pasado. La propiedad es, al final, la mayor salvaguarda, la mayor defensa que tienen las familias ante las arbitrariedades tanto del Estado como del mercado y aquello que les permite poder arraigarse y establecerse. Para ello hay que ajustar la oferta con una demanda cada vez mayor y una oferta que está muy limitada. Hernán Tezquero también señala la importancia de apostar decididamente por la vivienda social, recordando que España, en su momento, contó con un parque de vivienda social robusto. Devolver la seguridad jurídica a los propietarios y solamente haciendo esto conseguiremos que un montón de pisos que están actualmente en mercados no convencionales vuelvan al mercado de alquiler convencional y con ello conseguiremos que los malagueños de rentas más bajas también puedan acceder, igual que los jóvenes o los desempleados o las personas con hijos a cargo puedan acceder a pisos que actualmente se han convertido en imposibles y prohibitivos para ellos. Por último, Vox quiere devolver a los ciudadanos la seguridad y estabilidad que proporciona la propiedad de una vivienda. El consejero de Industria garantiza la actitud constructiva de la Administración autonómica para lograr cuanto antes un acuerdo con los sindicatos sobre el nuevo convenio colectivo de la empresa pública Bellasa, encargada de la SITU. En estos momentos, la empresa mantiene abierto un proceso de negociación para la formalización del cuarto convenio colectivo con la representación legal de los trabajadores, con la que desde febrero de 2023 hasta la fecha se han mantenido 12 reuniones para negociar. Las propuestas presentadas por el Comité versan sobre horarios y trabajos en sábado, plus de calidad de producción, días y asuntos propios, plus de toxicidad y peligrosidad y categorías profesionales. El consejero añade que Bellasa ha recogido estos nuevos planteamientos que analizarán minuciosamente para determinar su viabilidad y encaje legal dentro del marco jurídico. Ha apuntado que una vez estudie estas propuestas se emplazarán las partes a una reunión cuya fecha queda aún por determinar. Defiende igualmente que hasta el momento la empresa ha mostrado una actitud abierta y dialogante y una voluntad firme de alcanzar un acuerdo sin dejar de presentar propuestas con las que atender la actualización del convenio colectivo. El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía. La futura norma supondrá la primera actualización del marco legal de la política forestal andaluza en más de 30 años. El anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía, LEMA, responde a la demanda de múltiples sectores forestales, empresariales y ecologistas, entre otros, que desde hace años solicitan una actualización del marco normativo para abordar los retos para el desarrollo sostenible actuales y futuros de casi la mitad del territorio de la comunidad autónoma. Y no se trata solo de un paisaje. Nuestros montes son esenciales para la biodiversidad, para la lucha contra el cambio climático y también para la economía rural, siendo fuente de empleo y desarrollo. La última ley que reguló este ámbito fue la Ley Forestal de Andalucía del año 1992, que en su momento supuso un avance. El proceso de elaboración de este anteproyecto ha contado con una amplia participación de actores implicados en la gestión forestal. trae novedades como establecer una planificación forestal estratégica a largo plazo centrada en su conservación y aprovechamiento sostenible. Asimismo, se reconoce el papel de los montes como motor de desarrollo social, económico y cultural en las áreas rurales. La nueva normativa también refuerza la protección de los montes catalogados y regula el fondo de mejoras destinado a la conservación de los montes públicos. También impulsa la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración que fomentarán la gestión compartida de estos recursos forestales. Además, se promueve la investigación, desarrollo y formación profesional en el sector forestal para aumentar su competitividad y sostenibilidad. La Junta destina casi 97 millones de euros para el servicio de atención temprana. El Consejo de Gobierno autoriza el gasto para la contratación en todas las provincias del servicio bajo el régimen de concierto social. El importe total es de 96.867.456 euros y se destina a la contratación del servicio de atención temprana bajo el régimen de concierto social en toda Andalucía. De esta forma, estos centros atenderán a la población infantil menor de 6 años con trastorno de desarrollo o con riesgo de presentarlos a la familia y entorno. De esta cantidad, la provincia de Málaga recibe 20.616.960 euros. La prestación se concreta en unidades de sesión que comprende la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados. El objetivo es realizar una media de ocho sesiones al mes a los menores registrados, al precio unitario de 28 euros por sesión. El plazo de ejecución de los conciertos será de 24 meses, aunque puede prorrogarse hasta los cinco años. Esta atención temprana atiende al desarrollo de la población infantil de cero a seis años, con él, a la familia también, con el objetivo fundamentalmente de prevenir los posibles trastornos de desarrollo y atender a los niños que lo padecen o que tienen riesgo de padecerlos. Desde que entró en vigor la ley de atención temprana, en 2023 hasta la actualidad, cerca de 40.500 menores andaluces se han beneficiado de este servicio, al que el Gobierno andaluz ha destinado 51 millones de euros este año, lo que supone un 40% más que lo invertido en 2016. El Gobierno andaluz creará en Vélez Málaga un nodo de formación digital sobre Agrotech. El centro acogerá a emprendedores y ofrecerá formación para optimizar el uso del agua en los cultivos y la digitalización del sector. La Junta de Andalucía ha anunciado la creación en Vélez Málaga de un nodo digital centrado en la aplicación de la tecnología a la agricultura. Un centro que acogerá a emprendedores y que ofrecerá formación digital para hacer más eficiente el uso del agua en los cultivos, la lucha contra la sequía y la digitalización del sector productivo agrícola. Contará con una inversión de casi 4 millones de euros en cuatro años cofinanciados por la Escuela de Organización Industrial. Además de Vélez, Alaurín de la Torre contará con un nodo centrado en la movilidad y el vehículo inteligente. Con estos nodos, en Vélez Málaga y Alaurín de la Torre, la Junta extiende la cultura del emprendimiento y la formación en lo digital a toda la provincia de Málaga, generando sinergias y más oportunidades. La Plaza de la Constitución volverá a convertirse un año más en un salón de belleza al aire libre con la celebración de la décima edición de Fuertes y Hermosas. Su movimiento nació del compromiso de un grupo de empresarios unidos en la lucha contra la violencia de género. La cita tendrá lugar a las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Durante la jornada, más de 150 profesionales ofrecerán servicios de maquillaje, peluquería, manicura, y como novedad de este año, barbería para recaudar fondos y ayudar a asociaciones en la lucha contra esta lacra social. Otra de las novedades de esta décima edición es el Salón Kids que estará toda la tarde con numerosas actividades para el público infantil. Cada servicio tendrá un precio de 5 euros y todo el dinero que se recaude será entregado a las hermanitas adoratrices para su proyecto Vive y Camina dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia o explotación sexual donde se realiza un trabajo de acogida, atención integral y sensibilización. También son noticia otros temas de la actualidad de Málaga y provincia que les resumimos a continuación. La consejera de Fomento Rocío Díaz ha remarcado que se están cumpliendo las hojas de rutas marcadas para que el metro de Málaga siga creciendo hacia el nuevo hospital tras recordar que ya llevan tres meses desde que se iniciaron los trabajos de instalación de pantallas del túnel en la Mengual de la Mota, una operación clave para la obra subterránea. El subdelegado del gobierno en Málaga ha anunciado que el gobierno trabaja en la futura comisaría oeste de la Policía Nacional en la capital que se ubicará en el distrito de carretera de Cádiz que estará en la vanguardia nacional en cuanto a edificios públicos y cuya inversión rondará los 30 millones de euros. Confía en encontrar la colaboración de las administraciones competentes en lo que a tramitación se refiere para que este equipamiento sea una realidad cuanto antes. La Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre la proposición de ley sobre gratuidad de los productos ópticos y de salud visual, trámite que supone que queda ya solo el debate final en el Pleno de la Cámara Autonómica antes de su posterior remisión al Congreso de los Diputados donde una delegación de diputados autonómicos tendrá que hacer su defensa. AECO sostiene que la ocupación hotelera durante el mes de septiembre en la provincia de Málaga ha sido superior al 88,7%. Se trata de un porcentaje el noveno mes del año que supera en un 22% al obtenido en el mismo mes de 2023 cuando se registró un 88,7%. El Málaga visitará al Levante el lunes 4 de noviembre a las 8 y media de la tarde. Contarles también que Arón Ochoa ha sido convocado por la Sub-19 de Irlanda y al igual que Antoñito Cordero se pierde el derbi ante el Cádiz. El equipo sigue preparando el duelo frente al Depor de este domingo. El Málaga sigue preparando el partido ante el Deportivo de la Coruña un duelo que se juega el domingo a las 2 de la tarde en Riazor. La plantilla se ha ejercitado en la ciudad deportiva mientras se muda el césped de la Rosaleda. Bajo las órdenes de Pellicer el grupo ha desarrollado una jornada técnico-táctica en la que han participado todos los efectivos disponibles menos a Itam que sigue inmerso en su proceso de recuperación. Contarles que el míster tendrá una nueva baja para el derbi contra el Cádiz después de la ya conocida de Antoñito Cordero que ha sido convocado por la Rojita. Ahora es el caso de Arón Ochoa citado con la sub-19 de Irlanda. El marbellí de 17 años jugará en la ciudad de Pórek ante Grecia, Croacia y México. Por cierto que ya sabemos que el Málaga dispondrá de algo menos de 400 localidades para la visita al nuevo Mirandilla. Como es habitual tendrán preferencia los abonados, las peñas y los aficionados con carne malaguista a un precio de 20 euros. Ante la alta demanda ya que el partido Cádiz-Málaga cae en jornada festiva del Día del Pilar es probable que muchos aficionados no puedan asistir al duelo que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. También hemos conocido el horario del Levante-Málaga que se juega el lunes 4 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia. Arranca la séptima temporada de la Escuela de Fútbol Supercapacitados con el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Arrayjanal. Representantes del club, patrocinadores, familiares y amigos se dieron cita para recibir a los jugadores del Málaga genuina en una jornada marcada por la ilusión. Muy contento, muy feliz que llegara este día sobre todo por ver esas caras de felicidad radiantes con abrazos, besos, un día fabuloso junto a nuestros patrocinadores que sin ellos sería imposible llevar este proyecto. Le agradecemos tanto a los patrocinadores como al Málaga club de fútbol esa confianza. Para el Ayuntamiento de Frigiliana es un orgullo colaborar otro año más con la Fundación del Málaga Club de Fútbol con los genuines y para nosotros una gran satisfacción. La verdad es que voy para Frigiliana recargado de energía. Es lo más grande que he hecho apoyando el deporte y sobre todo cómo lo he visto crecer, cómo tiene más estímulo, cómo están más cercanos. Es aprendizaje de súper capacitados que tienen. También latín y hay que aprender de ello. Resaltar la magnífica labor que está haciendo la Fundación Málaga y en definitiva todos los patrocinadores. Ver la cara de felicidad de los chicos que año tras año efectivamente somos más. Cada vez que uno viene aquí se da cuenta realmente de lo importante que es efectivamente apoyar a esta gente y sobre todo a la familia. Esto también para la familia es una ayuda el poder ver que ellos disfrutan aquí hasta ahora y que están deseando que llegue el momento del día para venir a entrenar y a compartir con los amigos. Es la esencia pura del deporte y los valores. Agradecemos a nuestros patrocinadores Clínica Rincón Dental, Sanamar, Frigiliana, Málaga Ciudad Redonda, Málaga Deporte y Eventos y por supuesto también la Fundación La Caixa. Yo me siento muy orgulloso y de poder estar en un campo como este y siendo malagueño y yo como siento en Málaga me siento muy feliz estando con mis compañeros. Con muchas ganas también de empezar a la liga genuina vamos a jugar con todo el equipo vamos a viajar nos lo vamos a pasar súper bien una liga maravillosa y bonita también tenemos la liga inclusiva a nivel provincial y también a nivel local hay muchos torneos que vamos a jugar también como la Copa de Andalucía y con muchas ganas de poder empezar. Los primeros pasos de la remodelación de la Rosaleda para albergar partidos de la selección en el Mundial 2030 empiezan ya a tomar forma la necesidad de buscar inversores privados y saber dónde va a jugar el Málaga mientras efectúen las obras son algunos de los temas que habrá que solventar. El alcalde de la ciudad reconocía recientemente que bajan la alternativa de que el Málaga juegue sus partidos en el Estadio de Atletismo mientras se efectúan las obras de ampliación de la Rosaleda que pasaría a tener un aforo de 45.000 espectadores una cifra que para algunos es insuficiente. Hay que tener en cuenta que el Estadio de Atletismo tiene un aforo de algo más de 7.500 plazas una cifra muy inferior a la demanda de la masa social del club de hecho a día de hoy hay 26.550 abonados y lista de espera En cuanto a los plazos espera que las obras comiencen en el primer trimestre de 2026 para que estén listas a comienzos de 2029 También queda pendiente el modelo final que ofrecerá el Estadio si se quedará en lo básico con la inversión pública inicial solo con los requisitos que exige la FIFA para este gran acontecimiento o llega a algo más ambicioso que contemplaría entre otras cosas zonas comerciales cubiertas y césped deslizante aspecto todos ellos que dependerán de la colaboración de los privados tal y como reconocían desde las tres administraciones propietarias del estadio la Junta el Ayuntamiento y la Diputación A continuación otros temas de la actualidad de Málaga y provincia en materia deportiva de manera resumida Derrota abultada sufrida por el galomano Dolmenes antes que era en su visita al Club Cisne Los Verdes perdieron en el pabellón de deportes de Pontevedra por un resultado de 39 a 31 Como nota positiva debutó el canterano Javier González Chía La próxima jornada reciben en el Fernando Arguelles al Barça B con el objetivo de sumar el primer triunfo de la temporada El Atlético Torcal y la Diputación presentan las jornadas de fomento del Fútbol Sala Femenino El evento en el que participarán más de 100 niñas se celebrará este sábado en Villanueva de Tapia y el primer equipo disputará allí su encuentro ante el Fuxina Valcarrero que será televisado por Teledeporte El conjunto malagueño es el único equipo andaluz junto al Guadací jerezano que milita en la élite del Fútbol Sala Nacional La Playa de la Misericordia de Málaga acoge el domingo la sexta travesía Likindoy con más de 300 senadores La prueba arranca a las 8 y media de la mañana con dos distancias una de 1.500 metros y otra de 3.000 además de una prueba de relevos la travesía a nado que cuenta con varias categorías tiene un carácter solidario y la recaudación por las inscripciones se destinarán a Cruz Roja Ojen acogió la quinta prueba de la séptima Copa Provincial de Carreras por Montaña evento patrocinado por la Diputación Provincial de Málaga La prueba organizada por el Club Tajo Negro y el Ayuntamiento de la localidad constaba de la modalidad trail de algo de más de 25 kilómetros con un desnivel de 2.250 metros y la mini trail Los ganadores fueron en categoría masculina Antonio Herrera del Club Alpino en Almadena y en femenina Ana María Jiménez de Carta Matrai Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana viernes tendremos cielos poco nubosos temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambio respecto a los vientos serán flojos variables en el interior soplando el noreste durante las horas centrales Un apunte más antes de despedirnos La Diputación acoge hasta el próximo 31 de octubre una exposición retrospectiva dedicada al grupo Aula 7 Este colectivo es miembro de la Federación Andaluza de Fotografía y se ha consolidado como un referente por su calidad artística por sus numerosas muestras y exposiciones por sus premios y reconocimientos así como tener entre sus miembros a lo largo de su historia fotógrafos de un consolidado prestigio nacional La muestra viene a ser un homenaje a esos 40 años de trayectoria a lo largo de las muestras de 36 miradas observamos esa diversidad de formas de entender mirar e interpretar la fotografía Con estas imágenes nos despedimos nada más gracias por su atención buenas noches que descanse hasta mañana las muestras las muestras y las muestras de la fotografía Gracias por ver el video.